Realmente los Simpsons nos han dejado y nos dejan grandes frases Cada quien tiene sus favoritas Yo tengo varias Como olvidar a la grande le puse juca O no puedo enojarme contigo abrazando un emparedado podrido Si, o esa histórica que hace que si la realidad no coincide con nuestro deseo Nosotros debemos hacerlo coincidir para que no se note el fracaso de nuestra intención Ah chinga, ¿cuál es esa? Huelele el trasero a aquel perro Claro, el buen Bart en la Academia de Educación Canina Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir Igual que tú, a pesar del gobierno Esto es, en caso de que el mundo se desintegre Finalmente la planta Tesla se instalará en Monterrey, Nuevo León, México ¿Cómo puede ser? Y cuatro tiros al aire, pa' que vean Bueno, se privilegió el diálogo, dijo AMLO Esto es lo que dicen todos los mandatarios cuando no los pelan Entonces se privilegió el diálogo O sea, si se va a hacer donde él quiere En el rancho de Samuelito García De las haciendas, de todos los garza, garza, de la garza y garza Es decir, señoras y señores, Monterrey, Nuevo León, México Dimos toda la vuelta Sí, sí, sí Una inteligencia de astuto zorro en la política de huele el trasero aquel perro Se termina haciendo todo gracias a mis negociaciones Donde está el lugar, en Santa Catarina Es en el, donde Tesla se instalará su no gran fábrica No maquila Ajá No megafábrica Está titulada y catalogada como Giga fábrica ¡Colo verga, cabrón! ¡Hazas de lanza, güey! ¿Cuántos puestos laborales va a haber ahí? Toma Monterrey va a trabajar ahí Hasta los que no tienen ganas de chambear Van a chambear ahí ¡A la chingada! Bueno, se estima que la construcción de la Giga fábrica Tomará alrededor de dos años Periodo que tomó más o menos levantar la planta de Kia Motors Ajá Pero Kia Motors son orientales Levantan en chinga, trabajo esclavo Sí, sí, sí Esto va a llevar más tiempo, creo yo Bueno, está a solo unos kilómetros de distancia Ajá De lo que va a ser esto Claro Sobre el terreno Yo sé A ver, los viejos regiomontanos Ajá Hombre de bigote, bota y sombrero Sí, sí Recordarán con añoranzas Donde estaba el hipódromo de Santa Catarina Ah, mire Ahí mero Ya no va a haber caballitos Ya no va a haber nada Va a haber en la fábrica Igual el hipódromo hace años que no importa Pero bueno Y esto está ubicado en la salida de la autopista de Saltillo Coahuila Ah, mire Donde querían también que se haga lo en Coahuila Así, hagan lo Coahuila Exacto Hagan lo Coahuila Bueno, todos seguimos ganando Todos, todos, yo creo Bueno, todos, no Amigos, qué alegría Sí Esto es fantástico A ver Hablando de altos De sim No sé Hablando Mejor hablando Felipe Calderón Hinojosa Reapareció No en forma de fichas Sino en una fiesta de cumpleaños Del expresidente José María Aznar No podía ser de otra manera Si tienes que reaparecer Aparece a lo grande Y con todo Sí A ver Yo, el Ayuntamiento de Madrid Ya debería estar pensando En ponerle a un barrio Colonia A expresidente mexicano Yo digo Porque uno Una mañana cualquiera en Madrid Por ciertas zonas Se puede encontrar No sé A Peña Nieto Paseando un perrito Casi digo A García Luna Que si estuviera bien No nos cabe ninguna duda No fue presidente Pero estaría dando vueltas por ahí Se puede topar A Felipe Calderón Que dice Bueno, vengo medio pedo Porque vengo El cumpleaños de José María Aznar Ah, es por eso Claro, claro Digo No, no Y bueno Y también La podrían ubicar Junto a la colonia Ex-dirigentes del chavismo Me imagino Que debe haber en Madrid Una colonia Ex-dirigentes del chavismo Seguramente Sí, cerca de la avenida Amigos de la dictadura Pinochetista También Claro, claro No sé si existe O nos lo estamos imaginando Pero bueno Es muy conmovedor En otro orden de cosas Ver las noticias Sobre el naufragio En la costa italiana De Calabria Una larga travesía Desde oriente Emigrantes de Irak Siria, Afganistán Que minutos antes De la tragedia Escucharon Lo peor ha pasado Estamos bien Ya vemos Italia Sí que sí Y en realidad Sí fue así Y faltaban 100 metros Para arribar justamente A la costa italiana Cuando se desató El temporal Y las olas Los estrellaron Contra las rocas Los hundieron Más de 50 Bueno, la mayoría Menores Perdieron la vida En otra tragedia Las tantas que manchan Las estrategias Migratorias europeas Familiares De los De los migrantes Que iban En el pesquero Que se hundió El domingo pasado De eso estamos hablando Recibieron justamente Mensajes de felicidad Porque estaban viendo La costa O sea, entonces Se relajaron Dijeron Ay qué bueno Ya están llegando Y sí, realmente Luego de una larga travesía Faltaban ¿Qué le puedo decir? Minutos Una verdadera tragedia Y en El Salvador Bukele exhibe A miles de presos Como una demostración Del poder Sobre las maras En una especie De no montaje Porque realmente Es lo que está pasando Con cámaras Por todas partes Ahí medio Agachados y sometidos Los mareros Pandilleros Y hablando La inauguración De la Esta ha sido Una giga cárcel Los gobiernos Que no terminan Con los delincuentes Son cómplices Dijo Bukele Está exultante Por la inauguración Como decía El lagarto De la cárcel Más grande De Latinoamérica De reciente inauguración Por lo menos Todo a estrenar Para la izquierda El solo hecho De que esas pobres Criaturas Pandilleras Pisen una dependencia Del Estado Es un ataque Grosero A los derechos humanos Y para las derechas Latinoamericanas Bukele Está convirtiéndose En un héroe Y bueno Cuanto más gigantesca Sean las cárceles Y más veloce El proceso Para que la población Confinada a la periferia Quede ahí dentro De por vida Mucho mejor Así que Lo que logró Bukele Es que Todo el continente Se divida En extremos Claro Y en el medio El pueblo Y en el medio El pueblo Veremos Cómo sigue Esta nueva vía Que toma El Salvador Con Bukele Si hace de El Salvador Un lugar menos violento Que haría bastante falta Digo El Salvador Siempre estaba encabezado Está encabezando En cifras Uno de los lugares Más violentos Del mundo O si se vuelve El lugar Con más cárceles Y más presos Del mundo Veremos lo que va ocurriendo Damas y caballeros Hoy es la quincuamilésima Cuatro y centésima Sextagésima Octava emisión De En caso de que el mundo Se desintegre Mi nombre es El Pirate Y estoy junto a mi amigo El señor Lagarteja Muchas gracias Bienvenidos a las noticias Más locas del mundo Y sus protagonistas En concordancia Con el año Del aterrizaje México Noroeste 2023 El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Invitó a los extraterrestres A visitar Esta maravillosa tierra No faltan los venezolanos Que sin sorpresa Dijeron Claro Solo siendo parte Del gobierno chavista O siendo extraterrestre Se puede vivir allí La idea es Si Cuba prácticamente vive Resistiendo gracias al turismo Venezuela puede hacer lo mismo Claro En este caso Necesitaríamos hasta El turismo galáctico El hombre presentó El turismo como La nueva arma secreta De la economía bolivariana El turismo es el arma secreta Del desarrollo Del nuevo modelo económico Venezolano Para quienes se preguntan ¿Por qué un país continental Asentado sobre una de las Cuencas petroleras Más importantes del mundo Copiará el modelo De las islas caribeñas Que apenas tienen Caña de azúcar? No lo sabemos El mandatario Gritaba En su discurso Transmitido por la televisión Estatal Turismo 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 Y más turismo Turismo nacional Turismo internacional Y si se puede Galáctico también Que vengan los extraterrestres A Venezuela Y en otras noticias Nos vamos a Perú Donde un delivery De aplicaciones Transportaba en su bolsa Térmica Una momia prehispánica Ah bueno Yo renuncio En este preciso momento Este noticiero Era serio No podemos dar Esta noticia Yo pensé que Hablábamos de Dinaboluarte De las manifestaciones De los roces internacionales Entre el gobierno Espurio Y los representantes De otros países Pero esto es verdad Esto es verdad Los hechos Sucedieron Cuando la policía Nacional de Perú Detuvo a tres jóvenes Que estaban chupando Tranquilones En un mirador de Puno Los uniformados Revisaron las pertenencias De los jóvenes Mochilas Bolsas Y en el caso de uno Su mochila térmica Con la que expresó Hacía el reparto De comida Allí fue Que encontraron dentro Una momia prehispánica Como si fuera Una pizza con pepperoni La policía Llamó a miembros Del Mincul Ministerio de Cultura Quienes dijeron Sí En efecto Es una momia Incaica De aproximadamente 600 a 800 años De antigüedad El Ministerio de Cultura Dispuso de inmediato La custodia De la momia Con la finalidad De proteger Y preservar El patrimonio Comunicó El DDC El muchacho De 26 años Que estaba chupando Con los amigos Explicó Esta momia Fue de mi papá La compró Por 2000 soles Allá por los 80 O los 90 Bastante plata La compró Para venderla Después por más dinero Yo nada más Vine a mostrarle A mis amigos Que no me creían Que tenía una momia Y querían verla De cariño Le puse Juanita Sin duda Un nombre típico Para una momia ancestral Única Y momificada Seguiremos Informando Si este mundo Te parece Imposible E insoportable Recuerden Que también Estamos con proyectos De colonizar la luna Para hacer Más o menos Lo mismo Que hicimos En la tierra Y ahora si Damas y caballeros Vamos a presentar A quien nos lleva Hacia los confines El espacio cósmico Al capitán Royer Vinilo Si que si capitán Como esta capitán Capitán Vinilo Mira empezamos marzo Empezamos marzo Empezamos marzo Y empezamos con novedades El jueves Es decir Mañana Si Si tenemos Gran estreno Porque regresan Las entrevistas A los desintegrados Y desintegradas En el canal oficial De youtube De desintegrados Punto com Que chingón Cual es ese Porque yo no estoy Suscripto Yo no se Yo no tengo idea Bueno Esta en youtube Punto com Barra desintegrados Perfecto Se encuentra fácilmente Así que ya saben Http2 Punto Todo el pedo Youtube Punto com Saben como se Escribe youtube Porque yo estaba pensando Yo siempre digo youtube 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 Saben como se escribe youtube Youtube Que traducido es como Tutubo Pero en realidad se escribe con Y de vaca O de vaca U de vaca T de vaca U de vaca B de burro Y edevaca Punto com Barra desintegrados En este caso Así que será El estreno El jueves Es decir Mañana si están Escuchando esto En tiempo y forma 20 horas México 21 horas Bolivia Perfecto 23 horas Argentina Y cada uno ahí se acomoda Los horarios Como sabe que va Si Económico y audaz La hora de México también Ya saben los mexicanos Al grito de guerra Que dependiendo si estás En las vacas O si están Pero bueno Pero 20 horas México 21 horas Bolivia 23 horas Argentina En youtube.com Barra desintegrados Sé que sí Es interesante Ver esta Nosotros Si no tenemos Ni idea Si es hombre Mujer Cosa Gárgola Lo que va a aparecer Ahí en pantalla Que le van a preguntar Que respuesta va a haber Es la La tercera temporada De entrevistando La resistencia Que volvió En forma de fichas Amigos Así que Marzo con novedades Y con la banda Desintegrados.com Chambeándole Rudo y parejo A lo mejor también Nos vamos luego Al chat Y esas cosas Que se suena hacer En los clásicos jueves De entrevistando A la resistencia Un abrazo Para toda la Banda laboriosa Desintegrados.com Damas y que veros Un momento de presentar A la productora estrella De este programa de radio Y es la muda Así que sí Mudita Fíjese esto Muda Sushi Rock De Calchaquía Argentina Yo esto lo viví Como testigo presencial Y me dio mucha gracia Queridísimos Qué buena estuvo La fiesta Me súper divertí Pero cuando vi Que el sol se asomaba Supe que era hora De ir a dormir Un poco Les cuento Por una 24 añera Tranquilamente Bueno yo Simplemente Tengo más Dice Sí Pero yo respondí Que igual muchas gracias Sí Es lo que hay que responder Es lo que hay que responder Es lo que hay que responder Darles el avión Si no preguntan No en realidad No en realidad No en realidad No en realidad Eso es algo Que no yo te voy a explicar Muchas gracias Lo que se sacará de onda Cuando usted cumple años Realmente Y diga ¿Cuánto cumple por año Esta chava? Pero así las cosas Bueno la cuestión es que Bueno ella sigue diciendo Bueno la verdad Las cosas Que están pasando A cierto nivel Ya no se pueden explicar Así que Hay que fingir de Messi Y confundirse con el paisaje Y que siga la fiesta Muchas felicidades Los amamos muchísimo Un beso Bueno yo Leí en Twitter Que al Juanse Que al Juanse Le funciona la técnica Ah esto es de la resaca Ajá Ah de la resaca Hablando de goma Resaca cruda Que a Juanse Le funciona la técnica De mate con café Para curar la resaca A mí también me funciona Dice Sushi Rock Ojo Solo es recomendable Para personas Que ya conviven Con altos niveles De cafeína En su torrente sanguíneo Como son el 99% De los argentinos Gracias Dice a Dios Dice Sushi Rock Un beso grande Si yo presencié eso Que le decían Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pasó por ejemplo Con mucha Otra banda Que le decían Por ejemplo Yo no sé si era Abrazados por ejemplo La pequeña Liz Con el game over Felices 24 años Y gente que no es desintegral Sea feliz Felicidades Felicidades Deben haber pensado Ya 24 años de casados O sea a mí me parece Que fue ayer Que fui al Bodorrio Impresionante Bueno Se los ve muy bien Y así la vamos viviendo Pero yo estaba pensando El mate Con café Y todo eso Evítenlo Si tienen agruras Gente así Con cierto tipo De problemas Si bueno Pero le juegan Y bueno De alguna manera Aquí es Lo que prioriza uno La cruda o qué Llegaron las playeras De la tienda Llegaron las playeras De la tienda SDQMSD.com Están bien bonitas Hemos publicado En alguna Está mal que diga Que yo hice el diseño Porque Si 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 Pero realmente Está pésimo No pero la impresión Está El estampado Está perfecto Y hablando de impresión Nosotros estamos impresionados Porque están bellísimas Una calidad de puta madre Que no se me acostumbró La tienda SDQMSD.com Y ya las pueden Bueno ya las podían Y los termos Y los termos Todavía quedan Ya podían pedirlos Pero a nosotros Como que ya entramos Como dijimos En algunos posteos En redes sociales Entramos en modo Aterrizaje México Noroeste 2023 Y ahí está la playera Oficial De ese aterrizaje Que bonito todo Que chingol Si perfecto Pulgares super arriba Un beso y un abrazo Para todos los que están Detrás de Sí Pues claro Yenda SDQMSD.com Lo digo rápido No se si digo Todas las siglas Pero ustedes saben Son las siglas En caso de que mundo Se integra Así que es Tienda SDQMSD.com Así que ya lo saben Un beso para Chapaquita Destrucción de la Paz Uno va por aquí Sale y dice Estuvo muy bueno En vivo La super licuadora Y el antojable pastel de coco Que gusto ver Como lo comía el pirata Se me hizo agua A la boca Dice Que delicioso El coco En todas sus formas Totalmente Totalmente Está ahí en mi top 5 De alimentos nutritivos Así delicioso Bueno Lady TNT Dice para los Demandas de Nick Les faltó Sí Nos deben haber Faltó una lista Grande Nosotros empezamos Con la de El Poder Judicial Está sacando Más o menos Como puede Algunas cosas Hay salas enteras Con legajos De este tipo Pero les faltó El Diablo Pansón Y Papá Pansón Amo cuando el pirata Comienza a repetir Papá Pansón Papá Pansón Papá Pansón Sí El Papá Pansón Como no tiene mucha intervención En el programa Está como Como Juan Gabriel Asomado por la palmera Por eso no le tocó La justicia Un beso grande Para Lady TNT Damas y caballeros Es un momento De presentar ahora Al técnico a cargo Este viaje Con los Sazónicos Venga Mico ¿Qué dice Mico? Alguien Le hace una recomendación Pero lo voy a dejar Para otro momento Mico Para que usted No porque lo noto Un poco nervioso Un poco alterado No quiero que mente mal No no Tranquilón 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 Mico Recién estamos Estamos en el ombligo De la semana Sí No Mico Tranquilón Damas y caballeros En el programa De hoy Nos vamos Al laboratorio Acompañamos A los regios A Guanajuato Nos bañamos Y aprendemos A silbar Miércoles Para soñar despierto Y despertar del sueño Para volver a soñar Camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia El siguiente programa Dada su constitución Suele generar Preguntas frecuentes Que se pueden tipificar En ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Informamos entonces Que todas esas incógnitas Y sus derivadas Posiblemente sean respondidas Después de una exposición Tan prolongada Que ya las respuestas Carezcan del interés Que las originó En caso de que el mundo Se desintegre Un error en la factoría Santas cachuchas colombianas Big name De De la chica Polilla La chica Polilla Bueno y luego les voy a explicar Por qué la chica Polilla Pero antes que todo Tengo que decir algo Esta historia ocurrió En octubre del año 2019 Y yo soy bióloga Esto es importante Porque nos vamos moviendo De chica Claro, claro Pollita A chica Polilla Polilla A chica Batman A chica Murciélago Entonces tenemos que entender Por qué hay tanto animalito En cuestión Bueno Soy bióloga De las que trabajan Con mamíferos Y que por allá En el último año Pre-pandemia Estaba realizando El trabajo de grado Con murciélagos Oh Qué interesante Sí A nosotros nos interesa estéticamente No es que le sepamos algo Algunos dicen No, son riatos con alas Y la chinada Nosotros vemos otra cosa Claro, usted estaba trabajando En un laboratorio Yo en un laboratorio Haciendo Ya la imaginan un castillo No, claro Por eso le digo Soy bióloga Porque si yo no le digo En un sótano Si yo no le digo Algunas cosas Yo sé como su mente enferma Y para dónde van Entonces yo le digo Estuve trabajando con murciélago Y ustedes ya me instalaron Ahí en Rumania En el castillo de Vlad Y todo el pedo No, no, no Con murciélagos Animalitos Del niño elefante Y entonces bueno Y estaba ahí trabajando Con murciélagos Parece Yo estoy pensando ahora Que veo todo esto Y que me estoy interiorizando En el mundo de la biología A través del podcast La Biozona Que uno es mucho Como el estudiante De medicina Por ejemplo O de veterinaria Que dice No, a mí me gusta Porque yo Quiero platicar Con los enfermos Y curarlos No, y los animalitos Me encantan Imagínese usted Entablirar El cuello de una jirafa Todas cosas bonitas Pero luego Todas estas carreras Tienen un trasfondo De no mames Y me estoy imaginando La bióloga Diciendo Ahí te toca Hay una jaula de murciélagos Póngale, póngale Digo, hay más de uno Que a lo mejor la renuncia Yo no sé si la bióloga Trabaja con jirafas Pero bueno No, no Hablaba del veterinario No, hablaba de la fantasía A ver Si tú En determinada edad De niño No quisiste ser veterinario Fracasaste como niño O sea, ya te lo estamos diciendo Hay dos cosas Que como niño Tú Si hay algún niño Escuchando en estos momentos Que muchos padres Provocan La prohibición De que los niños Escuchen este programa Y a veces los avientan Escuchate esto Cúrtete Crece cabrón Bueno Si no quieres ser astronauta En determinado momento Y si no quieres ser veterinario Estás fracasando como niño ¿Qué es esa mamá De quiero ser youtuber Quiero ser gamer Quiero ser la chingada Volvamos a las raíces De la niñez Bueno Más allá de todo eso Tenemos El largo mensaje Mire lo que le digo Como para tenerlo en cuenta Y nosotros aquí Platicando entre nosotros De la bióloga Que dice Bueno Para este punto Yo era una bebé bióloga Claro Estaba chiquita Estaba chiquita Bueno Y nunca había tenido Un murciélago en las manos Había escuchado De Ozzy Oddborn Había Pero No mucho más Bueno Así que el 31 de octubre De ese año Como buena fan De Batman Me puse mi camiseta De superhéroes Sí Perfecto El encapotado Sí que sí Bueno Y fui Bien temprano Al laboratorio De historia natural Como donde conocería Por primera A su murciélago vivo Me encanta Usted ya me cae bien Pero a mares Con dos líneas Porque me parece que Si vamos a trabajar Con murciélagos Buscar el outfit Ajá Me encantó Va a ser mi primera vez Totalmente Y me coloco La playera La camiseta Lo que sea de Batman Aunque sea un pin En la mochila Me parece que usted Es una persona especial Ni le digo si llegaba De Batichica No Sí ya En el laboratorio Todos mirándose A la madre Güey Bueno Pero estamos muy bien No además Estaba chiquita Tampoco podía Entrar de Batichica Diciendo ¿Dónde están los murciélagos Que debo curar Y así no Bueno Llegué Inmediatamente Investigar Porque no va a curar De verdad Tienes razón Manténgame con eso En la mente Porque sí En realidad Los va a investigar Claro Los va a mirar Los va a observar Le va a decir A ver Desplieguen sus capitas Son sus alas Güey Ah sí Soy bióloga Es verdad Tendría que Hablar con propiedad Pero bueno Ahí estaba Llegué E inmediatamente Fui emocionada A hablar con mi asesor Para recibir al animalito En cuestión Ah Ese tesoro Que era para mí Ese pedazo de biología Que yo debía Así custodiar Mi asesor Me lo entregó Envuelto En una bolsita De tela Como un bebecito De luz Me muero de amor Y yo estaba ahí Con el Murci Le dije Automáticamente Bueno Mi Murci Sí Y me soltó la frase No te dejes morder Y me pellizcó la mejilla Y se alejó Y yo dije Que pedo No sé Se dio vuelta Y se fue Yo me tomé una foto Con el Murci Porque obviamente Soy Automáticamente Millennial Centennial Y lo que quería Era así Como Perfecto Panista Bueno Y me mordió El dedo pulgar Condenado Juez puta Juez puta El condesito Juez puta El condesito Te mordió el pulgar Claramente Me dio pena Decirle lo que le pasó A mi asesor Porque imagínense Primer día Así La camiseta de Batman Me lo entrega Me dice Cuidado que no te muerdas Y yo me saco la selfie ¡Ay! Me mordió Y me iba a quedar Como una pendeja Pero absoluta Así que bueno Así que lo envolví nuevamente Y dije Bebecito De luz Juez puta Y se lo entregué Como si nada hubiera pasado Mientras un hilo de sangre Me corría por el pulgar Hacia la muñeca Y más allá Bueno toda esta situación Ocurrió alrededor De las 10 de la mañana Ajá Porque sí Y bueno No le conté nada a nadie Hasta las 3 de la tarde Sí Que empecé con una fiebre galopante Todo se me empezó a mover Los colmillos me crecieron Y sentí una irrefutable Sed de la mala Pero de sangre No importaba el factor Ni el grupo Bueno Cuando lo hice A las 3 de la tarde Lo confesé Me dijo A ver Muchachos Muchachas Ando con una sed tremenda Por favor Tapen sus cuellos Y quítenme Que está entrando Un pequeño solecito Por ahí Por la Entonces todo se dio en cuenta ¿Cuándo? Cuando lo hice Me empezaron A pintar Los peores escenarios Posibles Que ya prácticamente Estaba contagiada De rabia Los murciélagos Transmiten rabia Que si la infección Que si Me iba a morir Más rápido De lo que iba a lograr Terminar mi Mi tesis de posgrado Esta investigación Si Así que agarré mis cosas Y me fui Con mi papá A urgencias Porque una muy bióloga Muy universitaria Muy independiente Pero cuando las papas queman Papá Por favor Bueno Pasó papá Me lleva a urgencias Voy a urgencias Acá en Colombia Cuando llegas a una urgencia Primero te atiende un doctor Para hacerte El triage Triage se llama En realidad Y ver Si vale la pena Que estés ahí Claro O decir No, mire Va a ir a su casa Es como así Como el putazo De primera instancia Doctor, doctor Y yo entré gritando Doctor, me mordió Un murciélago Y automáticamente Que pase para adentro No, aquí viene todo Pero mordeduras De murciélagos ¿De dónde vive usted? Por lo menos es más interesante Claro, por lo menos Si nos despierta un interés Bueno, así que cuando Entré Y la podemos publicar Claro Permita una selfie Con usted, señorita No, basta Me estoy muriendo Bueno, le expliqué La situación al doctor Su cara me hizo entender Lo absurdo de la situación Bueno Señorita, permítame Esta es una clínica Seria de Bogotá Aquí viene gente Que la muerden perros Que la muerden políticos Que la muerden En el transmilenio Que la muerden Pero que la muerden Murciélagos Murciélagos, por favor Soy bióloga Porque siempre es lo primero Que digo Porque si no Mi mundo no se entiende Es lo que le pasa A los biólogos Bueno Bueno, una joven Con una camiseta De Batman 31 de octubre Cercano Walloway O sea, estamos Walloway Sí, estaba en urgencia Diciendo Me mordió un murciélago El doctor me miró Como diciendo La chaviza está mal Bueno Vaya para toxicología Directamente Drogas peligrosas Por favor Y llámenle a la policía Mientras la atienden No Bueno, me pidió Que esperara Para la aplicación De la vacuna antirrábica Claro, claro Que es lo que procede En estos casos Bueno, y unos minutos Más tarde Me recibe la enfermera Con un Ay, tú eres la niña Del murciélago Y yo dice Ay, por favor No, ahí con todos En sala de espera Sí Sí Yo puse Sí Sí I am Batman Sí Sí Y bueno No sabía si sentirme Como orgullosa O avergonzada Pero esta situación Se repitió Durante dos dosis más Que tuve que ir Para completar Todo el ciclo Siempre con la playera Sí Que para mí Siempre Que para mí Desgracias Fueron con dos Enfermedas distintas Así que otra Me aplicó La niña del murciélago Por favor Se solicita La niña del murciélago Presentarse en la sala De esperas Bueno La cuestión es que Cuando pensé Que ya todo había terminado Me iría a un correo Solicitando una muestra De cerebro del murciélago Y yo dije No, le guardo rencor Pero no Tanto no puedo Si No, esperaré Que se muera de viejito Y luego Donaré Le preguntaré Si quiere donar Para la ciencia Pero bueno Para hacer estudios De posible rabia Y así En lo que está Uno Escrito de los sucesos Tenía que contar mi historia Claro Yo dije Qué vergüenza Toda la universidad Se va a enterar Que soy la chica del murciélago Pero bueno Así las cosas Ese día me convertí En la chica murciélago No solo para los compañeros Sino para los doctores Y demás Posescriptum Todavía trabajo Con murciélagos Y todavía me sigues murdiendo Ah, pero ya tiene la vacuna Claro, pero ya tengo la vacuna Entonces Muerte, cabrón Muerte ¿Crees que me duele? Sí que sé Mucho más me duele La ignorancia de la sociedad Para el trabajo Que estoy realizando Sí Claro Mucho más Que me clave en el visto Un whatsappito Dice eso es dolor Y el murciélago Te convertirán En mi víctima Desgraciada Pero no Me siguen mordiendo Pero mi nick Es porque me gustan Mucho las polillas Feliz cumpleaños En caso de que el mundo Se desintegre Y ya tenemos la misma edad Veinticuatro Jóvenes Años De chica Murciélago De manizales Colombia En caso de que el mundo Se desintegre Discúlpeme Me parece una sin razón Absoluta Que luego de esta historia Poderosísima Con la que pocos Pueden jactar De haberse presentado En este podcast Totalmente Usted diga Sí Pero en realidad Soy chica polilla No, no Esto es negar la realidad Sí Cuántos negadores Conocemos Y negadoras Pero le pido por favor Venga con una historia Poderosa de polillas Claro, claro Como para equilibrar La cuestión Porque lo de chica Murciélago A nosotros Ya nos quedó Así como Marcado a fuego Un beso grande Y encima libre Y encima libre El de soy El nickname Claro, claro Entiende por qué O sea No hay chica murciélago No hay chica murciélago Un beso grande Para la chica murciélago Polilla De Manizales Colombia Las noticias No reflejan Lo que te está pasando Las opiniones No expresan Lo que piensas El candidato Te miente en la cara El brillo del espectáculo Es algo demasiado lejano El horóscopo No te avisó Lo que iba a pasarte Y la información Se repite tendenciosa Para venderte Lo que te resistes A comprar El mundo El mundo es un lugar difícil Y a veces Te deja afuera En caso de que el mundo Se desintegre La resistencia existe Desde Monterrey No, pero quiero contarles Es como Mr. Maldad Me pidió matrimonio Complotado Con su familia De Guanajuato Y yo nunca me di cuenta En la vida Que eso iba a pasar Ah, que bueno Sí, totalmente Que bueno Hasta en el mismo momento No, me encanta Bueno, sí Vamos a ver Como es Porque esto se va a desarrollar Y es una historia Pero más allá de todo eso Que es muy feo Que uno tenga un plan Y que empiecen Mmm, tú no me vas A pedir matrimonio A Guanajuato Bueno, está bien Para qué viajar Nos quedamos aquí Tranquilones Pero qué bonito Y aquí Maldad Así que bueno Pues resulta Que fuimos a Guanajuato En familia Solo la familia De Mr. Maldad Y yo Mmm Qué momento ese Cuando a uno Lo avientan Pero no ya A conocer los futuros Sueños Sí, sí Eso es el Sí Escúcheme Eso es el coliseo romano Romano En su época de apogeo Sí Usted es apenas Un prisionero No De Africano Sí Y ya Y está cerrando el Joe Y ya está cansado el emperador Y le baja el pulgar Antes de tiempo Y ya con los leones Con todo Porque una cosa es conocer A los futuros suegros Póngale Que uno se lo puede fumar Porque Bueno, es un momento No, supongo que ya los conocía Si no ya directamente No, si no ya directamente No mames Yo me bajo del carro La primera gasolinera Qué seguridad Tiene toda esta gente Pidiendo la mano así Vergas La mano vergas Claro, claro La mano vergas Esta gente no pide la mano Pide vergas Haciendo show Y todo el pedo Todo el pedo Yo no estaría tan seguro No, lo que pasa es que son cosas que se ponen de moda Entonces un vato que le saltan paracaídas Otro que en medio del clásico En este caso Regio Póngale Rayados Tigres Le dices ¿Quieres casarte conmigo? Todas esas cosas Entonces uno se ve motivado Que sepan que los famosos Está totalmente arreglado eso Hay hasta escenógrafos Guionistas ¿No? Entonces Y uno quiere hacer lo mismo Claro Y quizás le puede salir mal Y queda en una publicación En vivo Y que Cuando ahí llegó Sí, sí Pero digo Un futbolista Sí, bueno Pasado de naco Sí Tanto dinero se pasa de naco Es muy sencillo pasarse de naco Obvio Y que llega con todos los amigos Que están vestidos de la misma forma Claro Y que la reciben con un paso de baile Sí Y con unos sedecanes Que la elevan por el cielo Y uno dice Yo le voy a decir nada más Comiendo un jate ¿Quieres casarte conmigo? Me suena guango Me suena pedorro Me suena que Va a tener muchas más herramientas Para decirme La verdad que no La verdad que no No estoy viendo una Ferrari por aquí No estoy viendo que bajen de un avión En paracaídas con forma de corazón O sea que no, güey Ajá Pero bueno Más allá de todo eso Y de esos alardes Tenemos en la naturaleza Por ejemplo Los pájaros Que despedían un plumaje especial Para seducir En cuestión A la hembra de la especie O diversas formas Claro Ahí seducción Aquí ya está todo Bueno, este es como El último eslabón de la seducción Claro, claro Te vas a casar con esto Hay gente que dice Esto es esta Ferrari Este contrato multimillonario Esto Y hay otros que dicen Con esto Te voy a llevar Con toda mi familia a Guanajuato A conocer a las momias Y tú dices Bueno Ya se los voy a escoloquear Claro, claro Ya se lo que me espera Bueno En toda la vida Y ahí vamos Entonces, ahí vamos La cuestión es que Con todo, todo Estábamos empacando Y Mister me dijo Que empacara Un vestido bonito Para las fotos Ajá Y yo dije Mmm, pilluelo ¿No? Entonces, bueno Fui por mi vestido Más bonito Y yo dije Sexy Quiere fotos Fotos de qué tipo Fotos Porque palpadas Claro O fotos Por el paisaje Para subir Ajá Sí, sí, ya sabes Y yo dije Ah, bueno Pues sí Entonces metí Metí mi vestido Más bonito Que tengo Pues, bueno Y llegamos al mercado Fuimos a las minas Fuimos a los museos Y ya saben Guanajuato Sí, claro Muy bonito todo Pero jamás vi Nada sospechoso En el ambiente Ajá No vi un mano pineda Por ejemplo Que se cruza Y me guiña el ojo Como diciendo Te van a pedir matrimonio O alguno así Local Que diga Mmm Y así Bueno Es más En la mina De Valenciana Me dijo Escoge un anillo Para casarnos Ja, ja, ja Y me dio un palmazo En la espalda Así nos llevamos nosotros Claro Entonces dije Ay, pendejo Y entonces que le doy Un manazo en el pecho Y bueno Y nos empujamos un poquito Y nos reímos Como diciendo Mira, si nos vamos a casar O sea Eh, por dior Bueno, la cuestión es que seguimos Llegamos al hotel Y me dijo Vamos a bañarnos Y yo dije Ay, ¿desde cuándo el señor? Ja, 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 ja Y él me dijo Ay, güey Bueno, es que arreglamos Para una callejonada Ah Ya saben Ir chupando tranquilones Por todas las callecitas A mí eso me encanta Sí No, lo de chupar No, lo de ir por las callecitas Caminar así Bueno Y ahí Eh, justo Ahí debí sospechar Ya que siempre soy yo Quien le dice Que se meta a bañar Y a mí Porque yo Generalmente O sea, las relaciones Claro, sí, sí No se baña, no Ay, por Dios Estoy mareada Métete a bañar Sí, claro Y bueno Y bueno Pero esta vez Él lo proponía Y yo dije Ah, qué cambios No, el señor Cómo se ve que aquí Hay abundante agua Estamos en Guanajuato Y no en Monterrey Le dije Ja, 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 ja Me dice Sí, güey Hay que aprovechar Como estamos en otros lugares Bueno, además que cuando salió Fue a que lo peinaran sus hermanas y su mamá Y yo dije Ay, pinche puto Qué onda con este güey Sí que sí ¿Esto va a ser así? Ajá Ay, bueno La cuestión es que El centro del país lo puso como Sí, sí Lo amamantó, digamos Lo elevó y lo puso así Y las hermanas Además Eso rey No, claro Sí, sí, sí Sí, sí Es la monarquía Es el paisaje, claro La monarquía absolutista del Bajío Claro Le trajo un espíritu diferente Ya el liberalismo Regiomontano-Norteño Se cayó a pedazos Sí, sí, sí El macho norteño Que hace la carnita asada Y dice Oh, están las viejas Las viejas en la cocina Donde pinche corresponde La verga Bueno, dijo Vete a bajear Eso todavía le queda Y llegó el Bajío Y es Hermanas, madre Me pueden peinar Es para algo importante Y se sentó ahí Claro, claro Y lo empezaron a peinar Claro Había distintas Ajá A ver Teorías Entre las hermanas Que unas querían un peinado Claro Otras otros Mitad de la cabeza Estaba como más Luis XV Más Rococó Más Del otro lado Estaba más como Bueno, claro Los hermanos Más Sauvage Más así Bueno, pero quedó bonito Porque es mi amor Entonces yo siempre lo veo bonito Aunque lo peinen Las hermanas y la madre Bueno, intento no hacer La historia tan larga Pero no está funcionando Perdón, pirata lagarto Disculpe Disculpe Nosotros estamos colaborando De una manera inusitada Pero es que está bonito Las pegan Claro, claro Uno es un romántico Le gustan esos momentos Donde uno pasa por Al lado de los que están Pidiendo la mano Y hacen Fracasarán como todo Y se van ¿No? Claro, claro Porque uno está herido Con la sociedad Entonces bueno Hasta una pausita Para que tomen agua Les doy Sí, bueno Estamos tomando agua Y estamos diciendo Que esta historia Continuará Damas, caballeros Y al Chuflai De Cochabamba Bolidas ¿Cómo está el Chuflai? ¿Cómo habrá pedido la mano El Chuflai? Ajá ¿Qué momento? No, yo creo que no lo sabemos Ahora ya se los conté Cuando estábamos comiendo Piqué macho Yo no es que quiera Amarrar navajas Ni nada Pero no hay un poco De egoísmo En ese Por eso las sorpresas Tampoco Jalan Me gustan ¿Cómo es? Y porque quizás Ella quería tener Otro vestido puesto No es que los quiera Hacer pelear O quería tener No sé Tal cosa Ah, ya entendí O prefería Tal otro lugar No sé Pongle Ah, tú quieres No sé Lo que más quieres En el mundo Es, no sé Un cuadro O visitar Tal museo Sí Te llevo de sorpresa Y yo quizás Ah, qué genial esto Pero me hubiese venido Me hubiese gustado Estar vestido Con esta playera Ajá Y eso hubiese sido completo Sí Hay como un poco De egoísmo O no sé cómo llamarlo Sí De quiero ponerme Yo en el lugar De darte la sorpresa En realidad No es que disfruto Con la sorpresa Que te estoy dando Si no estoy disfrutando Con Quizás no disfrutamos Los dos Claro, claro, claro Pero sin embargo Sí, sí, sí Y muy a razón De todos los que dan La sorpresa De pedido de mano Ajá, claro El pedido de mano Con sorpresa Es como a lo mejor Yo lo que recomiendo En este caso Porque digo Evitar la sorpresa Pero podemos usar dos Le quita Sí, bueno Obvio Podemos usar dos Obvio Obvio Hacemos dos Pero a lo mejor Al quitarle sorpresa Eso le quita impacto Obviamente Ella va a estar diciendo Bueno, ¿a qué hora Me vas a pedir Lo que me tienes que pedir? Claro Le quita Le quita todo Pero sí, entiendo A la vez está el Ay, puta Si sabía Me hubiera peinado Me hubiera maquillado Me hubiera puesto Ahora salgo con cara De toda pendeja En la foto Entonces, sí Profesionalmente O sueños que uno tiene Que para ese momento Me gustaría estar De tal forma Obvio Profesionalmente Habría que hacerlo dos veces Sí, dos veces Pero estamos con el Chuflai De Cochabamba, Bolivia Que creo que ni siquiera Sorprendió Con el pedido de mano Escribió una carta Y la envió por correo Digo, si me viene rebotada Es que no me aceptó Bueno, el Chuflai De Cochabamba, Bolivia Dice, pirata amigo Venga ese abrazo Yo también Y en esta fecha Que no Ah, esa es la fecha Que no me puedo columpiar Pero venga un abrazo Es que Chuflai Nosotros somos parientes Sin duda Nos une mucho más Que una amistad No se puede columpiar El Chuflai Sin que me empuje No puedo Cuando llevé a mi hijo El shot Al parque Veo niños de 8 años Columpiándose Con una facilidad Una naturalidad Que da realmente envidia Casi que le dan la vuelta 360 360 Tamaños y tamaños Tamaños y tamaños Obvio Yo también me pasa lo mismo Chuflai Yo le echo la culpa Al columpio Claro Y yo no A veces esta mierda Que está No jala Está desequilibrada La cadena La cadena La cadena está mal colgada La soga no funciona Totalmente Entonces uno va probando Diferentes O como cuando va Las maquinitas Vio ahí Al casino Y hay una vieja Que está justo al lado Sacando monedas A los pendejos Y elegí la máquina Mal A huevo Y la buena era esta Bueno Con el columpio también Hay un niño Al lado Que hace Fla 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 Y digo Ay pinche wey Y él tiene la buena Y a mi me tocó esta mierda Entonces me paro Me alejo Viene otro niño Se sienta Y empieza Guau Guau Con la que yo no podía mover Se arregló Y digo Ah se arregló Quítate niño Y me siento nuevamente Y hace Cuac Cuac Y no puedo Y una sensación Muy locochona Cuando uno está Sí Columpiándose Pero muy Alocadamente Y Que es como que Uno quiere llegar Hasta ahí a lo alto Y casi como que De vuelta Y cuando está Por pasar eso Como que le da Un puto miedo Y dice Ay si si va a dar vuelta Y me voy a dar un putazo Y luego Ah no Es como un querer Y no querer Realmente Sí sí Es la seducción De tratar de buscar El límite Pero yo Nunca llegué a esa situación Lagarto Así que no sé No sé Nadie lo empujó Así como bronca Nadie me quiere Soy el niño sin amor Entonces no Sí Ni siquiera así Con odio Y enjundia Con un hijo de puta Vas a volar A la chingada No Luego lo que están También muy graciosos Disculpen si A alguien No le resulta Tan gracioso Porque a algún hijo Suyo Le dieron un hamacazo Un columpiazo En la cabeza Es esos videos Esos videos Que están columpiándose Y un niño Pasa todo pendejo Como decían Voy para otro lado Y Hay que mirar Hacia los dos lados Niños Cuando están En la plaza Bueno La cuestión es que Así la situación Además que no se puede Frenar eso Por más que Cuando ves que el niñito Viene Y dices Bueno estoy Lo peor que te puede ocurrir Es que tú No seas un niño Seas una especie De chuflayo De pirata Que se está macando Ahí está todo mal Porque aparte El niño sabe Donde lo van a buscar Y luego vienen Los padres a quejarse Yo por eso Ya los columpios Ya he renunciado Totalmente Salvo que aíslen Todo el perímetro Bueno la cuestión Es que con la naturalidad Con la que se columpian A mi me da una envidia Y así que Y a veces los padres Me dicen Que hace aquí No se envidiando Al niño ese Mira como se columpia Bueno Casi que le dan la vuelta Y yo con mis 36 años Le pongo ganas físicas No puedo La verdad que Cada ida al parque Es un fracaso Uno tras otro Pero bueno No me rindo Porque la resistencia existe Me acabo de dar cuenta Que hay algunas habilidades De niño Que no logré desarrollar O que las desarrollé Tardíamente Bueno como por ejemplo Aprendí a silbar Creo que a los 25 El año pasado Aprendí a silbar No me salía Hay mucha gente Que no sabe silbar Bueno yo no creo Usted no sabe Me parece que Poquito Le parece que poquito O sea no con fuerza Hay gente que hace Todos unos artilugios Rarísimos para silbar Muy bien el lagarto no Pero así como para llamar A alguien o algo Tengo que hacer un chiflido Así Hay gente que para chiflar Se apachurra el labio inferior Y chifla para adentro Esa no la voy a entender No Si Casi casi Hay otros que Se ponen los dos dedos Al costado Eso es una mamada Wey ¿Quién chifla así? No no huacaría Se ponen los dedos Al costado En las comisuras De los labios Para silbar O sea Hay gente rara Que silba Psicóticamente Podríamos decir Pero bueno Supongo que eso amplifica Todo el pedo La cuestión es que Si Aprendí a silbar tarde Y aún no puedo Sí Escúcheme chufla Y la gente que No sabe escupir Eso es más gracioso Que va a escupir Y te queda así Como la baba Colgando del mentón Y tú vas con alguien Y te dice Güey ¿Qué haces? No quería Y así Y te queda escupida La playera Y dicen No mames No sabe escupir O sea Una persona que no sabe Escupir No puede ser presidente De una república Bueno y así Me falta coordinación O soy un boludo Dice el chufla No La falta de coordinación Nos une tremendamente Le voy a hacer una pregunta Chufla Creo que ya lo hemos hablado Y supongo que me habrá contestado Usted es de la raza Que no sabe bailar también Porque si no Bueno Fundemos un club De falta de coordinación Ahora si me dicen No yo para bailar Le hago la diablada Le bailo Le hago todo Bueno ahí No es un problema de coordinación Sino que es un boludo Y ya Un abrazo grande Para el querido Chufla De Cochabamba Bolivia Que me identifico un chingo hermano Señoras y señores Y ya con ustedes El Buffy De Tarija Bolivia ¿Cómo estás Buffy? Bueno nave amada ¿Cómo andan? Escúchenme Con respecto al mensaje Del Mexica Aquí en Tarija Tengo un amigo Que así Curaba el Chaki El Zorochi La cruda La hace No sé El del Mexica De Maputo Era que se iban a inyectar A una clínica Que decía Recuperación instantánea Sí E incluso Me iba a enterar Que cuando tenía Un acontecimiento En el cual Iba a beber A los Chapacos Mínimo dos días Se ponía El famoso Suerito ese Pero a diferencia De aquí Es más económico Solamente Cinco O seis bolivianos Ah no Cinco o seis billetes De diez bolivianos O sea Sesenta bolivianos Sí que sí Sí es mucho más económico Vaya Unos a ver el suerito Que nos pones Bueno Vaya casualidad Agua limpia No básicamente Es vitamina Etcétera Sí con agua limpia Ya nos conformamos Bueno Vaya casualidad La TZ Es internacional Bueno Desde La Chura Tierra Chapaca Como siempre Esperando el retorno Cuando gusten Es nuestra tierra Así que aquí Se les quiere muchísimo Es recíproco Un abrazo grande Para la bonita Tarija Que sentimos tan nuestra Y para el Buffy Ahí dando vueltas Con el taxi Por todo Tarija Damas y caballeros Continuamos con Jackie Maldad Sí Jackie Bueno que estábamos En Guanajuato Ay De una campanita No Así no se puede Parece una telenovela Televisa esto Realmente Mañana los Bueno Habrá que hacer una especie De video De reconto De todo lo que pasó En el primer capítulo La teníamos ahí Con toda la familia Lista para Cualquier situación El vestido caro Bueno caro no El vestido de fiesta El vestido fino El que me pone sexy Y bueno Todo Guanajuato A nuestros pies Damas y caballeros Nosotros ya estamos listos Para brindar Pues sí güey Está toda la banda Y brindamos Brindamos por La Negra de Málaga En el día de su cumpleaños Por el Pepe Carrión También queremos pastel Pepe Brindamos por Por Frankie Poole Por el Forastero Sin Hogar Por el Canay de Querétaro Por el Raymond de Bogotá Por la Güera Balín Por el Compa Confi De Oaxaca Por Premio Por el Seco De Merida Yucatán Por el Manus Tapatío Por Molina Medio de los Orros Buenos Aires Nos estaremos reencontrando El día de mañana Sí güey Pero antes señor Lagartija Dígame cómo ve la tierra La veo espumosa Espumosa Dorada Oscura Ámbar O rojiza Como una cerveza Güey ¡Oh salud! ¿Sabes qué es salud? Hoy en Islandia Islandia Es el día de la cerveza Ah mire Hoy primero de marzo Es el Björdagur Día de la cerveza En islandés También denominado Björdagurín Y tiene una historia Muy particular Porque es el día de la cerveza No son las compañías cerveceras Que dijeron Vamos a ponerle un día Para que la gente consuma Lo pendejo No Tiene una historia Realmente potente Es una celebración nacional Que conmemora El levantamiento De la prohibición De beber cerveza Que estuvo vigente Durante 74 años Más que el PRI Desde 1915 Hasta el primero de marzo De 1989 Es un chingo Se caía el muro de Berlín Y se caía la prohibición De cerveza Bueno en el año 1908 Los islandeses Aprobaron mediante Un referéndum La prohibición De todas las bebidas Alcohólicas Una especie de Islam Sí Una ley Seca Que entraría en vigor El primero de enero Bueno Detalle de 1915 Tras obtener el 60% De los votos a favor Realmente una mayoría Aparte de los movimientos Contra el alcoholismo Se sumó el proceso Islandés De independencia De Dinamarca Ya que Se veía la cerveza Como un símbolo Danés Era Dinamarca Cerveza Cerveza Dinamarca Nos queremos independizar De Dinamarca Nos queremos independizar De su bandera nacional Que es la cerveza En el año 1908 Los islandeses Aprobaron mediante El referéndum Esa prohibición Y en 1921 Se introdujo Una excepción En la norma Dada por España ¿Por qué? Joder tío Porque Poy es pen En España Y aunque esto No tenga nada que ver España se negaba A comprar pescado Que prácticamente Era el principal Producto de exportación Islandés Si a ellos No se les compraba vino Tú comprame vino Y yo te compro el pescado Y entonces Decidieron que El vino español Se brincaba Esa regla Porque la economía Está por encima De nuestros valores Morales y fundacionales No vendemos Obvio Bueno Posteriormente Tras un nuevo referéndum En 1935 El pueblo islandés Aceptó la legalización De bebidas espirituosas En línea general El pedote No nos falta Sin embargo La cerveza fuerte Por encima de 2.25 grados De alcohol Ajá No No Seguían con esa cosa Eso es muy danés Claro Bueno No se completó Hasta la actualización Para bueno Dejar a todos los movimientos Los anti alcohol Y los pro alcohol Los islandeses Esquivaban la prohibición Sobre la cerveza De mayor contenido De alcohol De maneras muy diferentes Como en todas partes Donde hay ley seca Y demás Algunas ilegales Otras le adosaban alcohol Otras Elaboración de cerveza casera Claro Que pongan más perros En latina Para que Amarre sabor El contrabando Por supuesto Que hay que contrabandear A Islandia Es como que Difícil llegar ahí Pero bueno Y otras cosas Legales Ilegales Añadir bebidas Destiladas Legales Por ejemplo Cerveza muy baja En alcohol Pero le agregaban Unos whisky Del carajo Unos vodkas A la chingada Una técnica Conocida como Bjorliki Que quiere decir Lo que te da por un lado Te lo quita por el otro Bueno Día para escuchar Bjorg O de perdiz Para escuchar Los sugar cubes Donde cantó Bjorg En su juventud Y para beber cerveza En Islandia Señoras y señores Día de la cerveza En Islandia Celebramos el Bjorg Dagur Y nosotros Nos reencontraremos El día de mañana Eso si Si alguien más poderoso Que nosotros Así lo desea Póngale por caso El Nils de Barcelona Que no es porque Le guste la cerveza Simplemente Aquí lo estamos saludando Un abrazo para el Nils Damas y caballeros No más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer Esto fue En caso de que el mundo Se desintegre